El aspirante a la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard, señaló esta mañana su preocupación con el levantamiento de la encuesta interna durante el día de hoy. A través de su cuenta de ex, el ex canciller aseguró que durante la realización de los sondeos para definir quién representará al partido gobernante en 2024, ha habido un gran desorden. De igual manera, Ebrard expresó su respaldo a la senadora Malú Mitchell y a Marta Delgado, quienes han estado, desde ayer y toda la noche de este miércoles, tratando de ayudar al éxito del proceso y a resolver los severos problemas que han ocurrido.